Música Mira, a veces las personas tomamos decisiones terribles, terribles y cometemos errores de los que nos arrepentimos una y mil veces ¿Qué es eso? Ay Pablo, por favor, ¿pero qué querías escuchar? ¿Ah? Hola, Primo, pero hoy estamos aquí en el Teatro Auditorio Milaflores exactamente se llama Maltratos, pero en este episodio de aquí ellos es El Divorcio ¿Por qué tienen que venir a verla de todas maneras? Estamos con Edward y con Viviana Andrade Chicos, ¿qué tal hacer este tipo de escena? Que yo hasta ahorita me he quedado, me ha chocado, déjame decirte Me ha chocado, me ha chocado maltratar al pobre hombre Este, o sea, es fuerte definitivamente porque es un tema que se está tocando mucho sobre todo el maltrato a la mujer, pero también existe aquí el maltrato al hombre lo que pasa que es como que no, ¿cómo vas a decir que tu mujer te pega? O sea, qué vergüenza, pero en verdad un poco la moraleja de estas dos historias es ni al hombre ni a la mujer, no hay que levantarle la mano a nadie o sea, si la relación no funciona, pues no fuerces las cosas, ¿no? Cada uno por su lado y mejor ¿Ya ves? ¿Escuchaste? Sí, sí, yo sé que varios se han sentido identificados como el hombre, como estás ¿Como tú? No, no, yo sé, es que somos los hombres perfectos, ¿no? Cocinamos, lavamos, trabajamos y nos dejamos pegar No Ahora, pero lo más chistoso es que, por ejemplo, cuando tú ves este caso en una mujer automáticamente siempre uno se indigna, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Pero cuando ves de un hombre como que te da risa ¿No? Y eso es lo que tenemos que cambiar el chip de pensar ¿Maltrato o es maltrato? Tanto sea el hombre o la mujer Y es, digamos, lo que te hace pensar en esta obra, ¿no? O sea, ¿cuánto puedes aguantar por amor? O sea, ¿qué cosa es amor? ¿Hasta qué punto? Es verdad, es verdad Realmente esta obra te deja pensando O sea, yo desde un principio pensé que era buena clásica, ¿no? Del hombre a la mujer Dije, ay, ya seguro, de hecho Pero cuando hubiese Y Dios mío, Viviana Tienen que verla en esta faceta Que ustedes le dicen ¡Qué linda es ese amor! ¡Me la como! Acá dicen, maldita desgraciada ¿Cómo se te ocurre hacerle eso lo que a mi hombre? No, pero es que quetea Hay que ser más ojo O sea, no quiero Y dale, y dale, y dale O sea ¿Y en su cara? Pero, pero hija, o sea Si no te dejan otra O sea, quiero yo... No, o sea, te hago esto Igual sigo Te hago el otro, igual sigo Entonces, ya Era como que Ya, ¿qué opción tengo? ¿De qué manera este hombre Sí me puede dar el divorcio? ¿No? Entonces No les vamos a contar qué hace Pero... Sigan ahí, ¿no? Exacto Pero, pero es bacán Porque, digamos Sin querer queriendo Como diría el Chau Este... Esta obra Si bien el tema es fuerte Y era drama Nosotros un poco que Al menos a esta obra Le dimos un giro ¿No? Quisimos hacerlo para Un poco de Mornero Una cosa así Para que de otra manera Te llegue el mensaje Así es ¿No? Porque creo que Van a haber risa Se van a... Se la van a pasar bien A pesar del tema Pero se van a quedar pensando Como acá mi amiga ¿No? Sí, sí Se acaban soñando Sí, aún estoy así todavía Con la piel que no lo creo Especialmente, ya sabes No maltratar a tu compañero Recuérdalo ¿No? El hombre viene No, no, no 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 No, es que justamente Los dos somos cachetones ¿Sabes? ¿Por qué? Allá está Allá, allá No 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 Jamás, baby Jamás Allá en la frente También rebota ¿No? Ay, chicas Caso un mate de risa Pero realmente Este tema está para pensarlo Así que por favor Inviten a todos sus amigos De Premium Perú TV Amigos de Premium Los esperamos Mañana jueves 15 El miércoles 21 Y el jueves 22 Nos quedan tres funciones Porque es una temporada Súper chiquitita Pero Como dice Chiquito pero contundente ¿No? Entonces Vénganse Tienen tres fechas más Mañana jueves Y la próxima semana Miércoles y jueves Lo van a pasar bien Lo van a disfrutar Y Van a pensar un poquito Y Y a ver si cambiamos Algunas malas mañas Que tenemos ¿Eh? Que se porte mal con Viviana Porque por ahí Se transforma ¿Algo más para contar? No, simplemente A mi compañera de producción Le he dicho que recoja Mi cerebro por allá Nada más No No, sí No Mi cerebro Que se le va volando Pero nada No, simplemente Se me voltea Y ahora A donde caiga A donde caiga El público El público Lo merece No, tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Bien real ¿Sí o no? Eso somos Stanislasquianos Ya saben Amigos de Primo Pero ustedes conmigo Serás a la próxima Chau 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 Vamos a ir a trabajar Ya cambiate No, no Este trabajo Para pagar mis estudios Además solo son dos horas Me pagan bien Me importa un carajo Que pasen bien Y hacer lo que sea ¿No? ¿Sabes qué? Nunca más Quiero tus victorias ¿Está bien? Ahora cambiate Primo Pero ustedes Estamos aquí En el Teatro Auditores Miraflores Exactamente Maltratos Pero en la obra Que está ya en Franco Es el documental Y ustedes ya lo conocen Director, productor, actor Y hasta que limpia el piso También En la sede Todo multifacético ¿Qué tal mi rey? Nuevamente Otra obra más ¿Cómo te has sentido? Bien, muy bien Sala repleta Felizmente Cuando el público Comienza así De puta madre Y la billetera También muy bien Y este Y nada Muy feliz por el resultado Para mí muy importante Tocar este tema El tema de maltrato al hombre Y maltrato a la mujer En este caso Tocamos el documental Que es protagonizado Por Milagros López Arias Y por mí Y es una historia Muy complicada Porque algo de un hombre Maltratador Un hombre que maltrata a su mujer Física y psicológicamente Algo que nunca he hecho Y que jamás haría Espero hasta ahora No ha nacido la mujer Que la maltrate ¿Fue el siguiente actor? ¿Dónde está? Entonces Es complicado Porque Milagros es mi amiga Ya con ella Trabajado ya tres veces Y como es chatita Y como tiene una vocecita así Entonces pegarle Me cuesta Como no tienes idea ¿No? Entonces este Es una historia muy bonita Y me siento muy cómodo Nuevamente de trabajar con ella Me ayuda bastante Y este El personaje es un loco Un rayado Que está obsesionado Con acabar su documental Y cada vez que le hablan Cada vez que se escucha un ruido Se desconcentra Y se desconoce el mismo Y puede golpear a quien sea Incluso a su propia pareja Que supuestamente quiere Pero ya O sea Tú siempre nos traes Un montón de historias Ya nos has hecho comedias Ahora en este caso dramas Pero Qué bueno que ahora sí toques Realmente este tipo de temas Sí O sea Por esa parte Felicidades Lo tenía pensado Hace más de un año y medio De hecho Sí Porque siempre me gusta tocar Este tipo de temas Como la eutanasia Hice una obra sobre la anorexia También Me gusta hacer temas Que la gente no se atreve a hablar Temas con mucha controversia Temas de lo cual Nosotros somos testigos Y nadie hace Y ni dice nada ¿No? Tenía pensado este tema Esta historia Hace ya más de un año y medio Y por fin la estoy llevando A cabo con grandes actores Bueno Con Viviana Andrade Ya he trabajado En mi obra anorexia Es una gran actriz Con Edward Juncker La primera que trabajo Pero ya conocía su trabajo Y sabía que iba a encajar Muy bien en ese papel Tiene que ser un muy buen actor Y un actor que Que acepte el golpe El maltrato Es bien difícil ¿No? Yo por ejemplo No hubiera podido hacer El personaje que él ha hecho ¿No te veo? No No, no, no Yo tengo que ser maltratador Él generalmente le da papel para el desgraciado El mal hombre ¿No? Ya tocaba, ya tocaba Con la arrastrada y todo ¡Ay, es fenomenal! Sí Y yo decía Mira, mira, mira Tú sabes que esta obra Le iba a hacer otro actor Pero yo vi esa escena del patita Cuando la arrastró La tengo que hacer en teatro Dicho y hecho Digamos que toda la gente Es como que pucha Y se sienten identificados Casi me la pierdo, hermano Fue tan rápido Para el próximo Más lento, por favor Ya, más lento Que fue tan rápido Que le Más lento Milagrito De algo Sí, sí, sí No, realmente el piso Acá es tranquilo Así que no Casi no se hace daño Casi por ahí Ay, habrá aquí ¿Algo más que les de desacotar? Nada, invitarlos Vengan el jueves 15 Mañana Y la próxima semana Jueves 21 y jueves 22 Aquí en el Trato de Auditorio Miraflores Están invitadísimos Se van a sentir identificados Es un tema bastante fuerte Y van a salir con algo Como con todas mis obras Así es, grandes actoracios Y yo en Franco Mejía ¡Chau, chau! Ya la conozco Si se lo quiere ¡Chau, chau! Gracias, papá! Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias.